Y en la penumbra de la noche aparezco frente a ti. El silencio de mi suspiro me envuelve en el frío dolor y no estás aquí. Inmóvil en mi llanto, con los párpados pesados te recuerdo y te anhelo. La noche acompañante de mi dolor y de tu ausencia grita entre mis venas el tibio llanto que sostengo en mi interior. Llanto recio que golpea mi pecho, que desgarra mi alma en cada luz, en cada oscuridad. Me desvelo en el desamor que enfría mi sangre bailando por ti. Aquí, absurdo sentir que invades mi cuerpo en un prendido movimiento de recuerdos. Sombras de la noche que penando vienen a ti, en la pesadumbre de mis brazos y de mis manos, en la ojera de mi sangre que se vela por ti. Que la flor oscura de mi angustia no derrumbe mi pesar y que este silencio mantenga las paredes de mi alma libre de soñarte, de sentirte que aquí estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!